Hola, mi nombre es Mario Samaniego. En esta ocasión quiero hablarles acerca de los solventes y los medios que podemos usar al momento de manipular nuestros óleos, así como también los cuidados que debemos de tener cuando los usemos. Además, les voy a decir un par de tips que quiero compartirles. Así que vamos a comenzar. Y bueno amigos, pues como algunos ya saben, el óleo es una sustancia que no es soluble en agua, como los acrílicos. Es por esa razón que tenemos que recurrir a ciertos materiales para manipularlo. Y esta es una de las ventajas del óleo, ya que hace más difícil su uso y su limpieza también. Sin embargo, también nos confiere ciertas ventajas que no tenemos en los demás medias, como por ejemplo los acrílicos o las acuarelas. Y pues vamos a analizarlas. En el óleo básicamente nosotros vamos a utilizar dos sustancias. Una de ellas nos va a hacer el óleo más líquido, por así decirlo, más transparente. Y el otro nos va a hacer todo lo contrario, le va a dar más cuerpo y más viscosidad. Para hacer a nuestro óleo más líquido, como les decía, vamos a utilizar una sustancia que se le puede conocer como esencia de trementina o solvente sin olor. El que tengo aquí es uno muy comercialmente adquirido, se llama solvente sin olor. Es una mentira si tiene olor, sin embargo su aroma es menos penetrante que la mayoría de los solventes orgánicos. El uso de este líquido es básicamente para adelgazar el óleo que tenemos. Esto nos sirve para poder hacer ciertas técnicas como la técnica de la veladura. Ya sea que optemos por usar esencia de trementina o solvente sin olor, su costo es relativamente bajo y lo podemos conseguir en muchas tiendas de arte. Ahora, caso contrario, si lo que queremos es darle más cuerpo a nuestros óleos, utilizaremos un aceite de linaza. El aceite de linaza es el más usado, el comercialmente más fácil de encontrar. Existen otros como el aceite de nuez o el aceite de girasol, entre otros, pero el aceite de linaza es el más fácil de encontrar. Dentro de los aceites de linaza existen varias categorías o varias variantes. Por ejemplo, podemos encontrar aceite de linaza refinado que nos da un secado lento, sin embargo puede amarillar nuestras pinturas. Existe también el aceite de linaza polimerizado o en inglés se le conoce como stand oil. Este seca un poco más rápido y tiene una calidad artística mayor. Por último, podemos encontrar aceite de linaza prensado en frío. Ese se obtiene sin tener que utilizar calor para extraer el aceite de las semillas de linaza. Este es el de mayor calidad, pero pues claro, es el más caro de todos. Sea cual sea el que elijamos, hay que tomar en cuenta que el aceite de linaza es un material relativamente caro para el volumen que manejamos. Entonces, afortunadamente es poco la cantidad que tenemos que utilizar cuando pintamos. Y bueno, además de estas dos sustancias que les acabo de mostrar, existe una que comercialmente se le conoce como liquin. La voy a mostrar aquí en pantalla. Este es un medio que utilizan ampliamente los pintores más profesionales o los que tienen más experiencia. Y la ventaja de esa sustancia o de ese medio es que el secado de las pinturas es mucho más rápido. Esto es ideal para aquellos pintores que tienen que hacer trabajos rápidos para sus clientes o tal vez para ellos mismos. El problema de este material es que es bastante costoso. Es un material que me parece que no se fabrica aquí en México, sino que se tiene que importar. Es por eso que en parte es bastante caro. Es una buena opción, creo yo, si ya tenemos experiencia pintando o si queremos experimentar con nuevos medios. Ahora, es importante saber que en un tubo de óleo su composición se trata de un pigmento en polvo que se ha combinado con un aceite. Puede ser aceite de linaza, por ejemplo. Dependiendo de la calidad del óleo es la proporción que hay o es la pureza que hay del pigmento que se le agrega y el aceite. Generalmente, la cantidad de aceite que el fabricante le agrega a los óleos es de una cantidad aceptable y podemos trabajar nuestras pinturas directamente del tubo del óleo. Sin embargo, a veces los óleos vienen secos, ya sea porque se almacenan por mucho tiempo y aquí es donde recurrimos a los solventes y a los medios. Y algo súper importante en la pintura al óleo es una regla de oro que establece lo siguiente. Graso sobre magro. ¿De qué se trata? Quiere decir que nuestras primeras capas al momento de pintar tienen que estar más adelgazadas con la esencia de trementina o con el solvente sin olor. Conforme vayamos agregando capas sobre las primeras, éstas tienen que tener menos esencia de trementina y más aceite en su composición, siendo las últimas capas las más grasosas de todas. Si no respetamos esta regla y las proporciones de uso de aceite y disolvente, nuestros cuadros con el paso de los años sufrirán cuarteaduras y un daño irreparable y permanente. Particularmente yo preparo tres mezclas a diferentes proporciones de lo que sería el disolvente y el aceite. Las rotulo del 1 al 3 y las uso como las vaya necesitando. Mezcla número 1 la utilizaré para las primeras capas del lienzo. La número 2 para las capas subsiguientes. Y la mezcla número 3 para los toques finales de mi pintura. La fórmula que yo uso para mis mezclas es, en el caso del número 1, uso la siguiente proporción. Dos partes de disolvente por una parte de aceite. Para la mezcla 2 la proporción es la misma. Una parte de aceite por cada parte de disolvente. Y la última mezcla consta de dos partes de aceite por cada parte de disolvente. Otro elemento que en algunas ocasiones uso es este que tengo aquí, que se llama barniceta. Estas sustancias se suelen utilizar para dar un brillo consistente en toda la obra, ya que como usamos diferentes proporciones de aceite a lo largo de nuestro proceso, eso hace que los brillos no sean iguales en toda la superficie de nuestro lienzo. La forma de usarse es mezclándolo como si fuese un aceite de linaza o un solvente de trementina. Otro uso que se le puede dar además, es que podemos aplicar una capa de barniceta antes de empezar a pintar sobre nuestro lienzo. Y eso nos ayuda a que nuestros brochazos sean más fáciles de poder realizar sobre la superficie del mismo. Otro material que hasta hace poco empecé a utilizar es este que tengo aquí. Se llama barniz de damar. Como su nombre lo indica se trata de un barniz que nos ayuda principalmente a proteger nuestros cuadros durante muchísimo tiempo después de que los hayamos terminado de pintar. La manera de aplicarse es muy sencilla. Y como si fuese un barniz que aplicamos sobre maderas para protegerlas por largo tiempo, nosotros vamos a hacer lo mismo. Con una brocha, puede ser una brocha de pintor común y corriente, tomamos una pequeña cantidad, no se tiene por qué disolver en nada, y vamos aplicando en capas muy delgadas sobre la superficie de nuestro cuadro. Recuerden que siempre al trabajar con solventes hay que hacerlo en un área bien ventilada. Hay que procurar aplicarlo rápidamente ya que el barniz de damar seca en poco tiempo. Otra de las ventajas de utilizar barniz de damar es que realza el brillo y por lo tanto el color de nuestras obras. En cuanto a la limpieza de nuestro material, específicamente nuestras brochas y nuestras paletas del pintor, nosotros podemos utilizar lo que ya tenemos, solvente sin olor o esencia de trementina. Sin embargo, como este líquido es un poco costoso en relación al volumen, podemos sustituirlo fácilmente con aguarrás, así como el que conseguimos en las ferreterías. No tiene por qué ser un aguarrás puro o refinado, el aguarrás más barato nos puede servir perfectamente. Eso sí, no utilicemos el aguarrás para disolver nuestros óleos, ya que este no tiene calidad artística. Algo importantísimo es que no utilicemos solventes como el thinner o la acetona, ya que estos tienen la capacidad de disolver algunos plásticos como nuestros contenedores o algunas brochas sintéticas. Para limpiar nuestras brochas nos viene bien un contenedor como estos, este lo hice caseramente. En el fondo yo coloqué una tapa de aluminio perforada que me ayuda a restregar los pinceles sobre él y así remover la pintura que haya quedado en ellos. El contenedor va lleno de aguarrás y así cuando limpio mis pinceles en él, la pintura se va deshaciendo mucho mejor. Con el tiempo los óleos se van asentando en el fondo del vaso y después podemos reciclar el solvente decantándolo y filtrándolo con simples filtros para café. Y bueno amigos, con esto concluyo este video donde expliqué los medios y solventes básicos que podemos utilizar en la pintura al óleo. Espero que les haya sido de ayuda. Si este video te gustó y tú crees que la información en él fue valiosa para ti, por favor regáleme un like, escríbeme un comentario y compártelo en tus redes sociales. Además, estás invitado a suscribirte a mi canal. Y si así lo haces, no se te olvidará la campanita para que no te pierdas mis nuevos videos. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.